Esta es la cumbia caliente, que se baila con mucho sabor Tiene masina de ritmo, de colores y rico calor Esta es la cumbia caliente, que se baila con mucho sabor Tiene masina de ritmo, de colores y rico calor Aricena Marimari, Maricena, te llevo dentro de mi, dentro de mi corazón Marimari, Maricena, te llevo dentro de mi, dentro de mi corazón Hey, 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 hey Me da uno por favor Hey, 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 hey Jujito de naranja, juguito de sandía Vamos a tomar como lo toman haría Pero yo quiero jugo El que toma los reyes Se llama cara blanca Y se den los magueyes Papaga de limo, de limo Vamos a tomar como lo toman haría A mí me da un juguito Que quisiera probar Lo quiero de cebada Tequila o de mezcal Y vamos a ver los que no se han cansado Y los que no están bailando Las palmas arriba Arriba de todo Arriba de todo Las palmas, las palmas arriba Porque el que no aplauda El que no aplauda Tiene cara de pitujo De Santiago, Tenango, pero de pitujo Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice Paya, paga, 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 p De ahí, de ahí De calor es el rico calor Este es la cumbia caliente Que se baila con mucho sabor Que en diversidad de ritmo De calor es el rico calor Y ahora A ritmo de cumbia De ahí, de ahí Así suena el volvague El que se fue Yo tengo una sospechita Y en mi sospecha me quedo Sospecho de mil cositas Pero Robarle no puedo Pero Robarle no puedo Si yo soy tan morenito Y tú morena pareces El niño es tan rubiecito Por sus cuadrinos ingresos Me dices que en el ropero El ruido lo hacen las ratas Yo nunca he visto ratones Poniéndose mis corbatas Yo tengo una sospechita En mi sospecha me quedo Sospecho de mil cositas Pero Probarle no puedo Probarle no puedo He, 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 he He, 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 he Ay, que la vaca vieja está Con la vaca vieja Ay, mira mi vaquita Que te traigo pasto Pa' comer Con la vaca vieja Ay, mira mi vaquita Que te traigo leche Pa' tomar Con la vaca vieja Ay, mira mi vaquita Que te traigo Mía navagosa Con la vaca vieja Esta es la cumbia caliente Que se baila con mucho sabor Viene vencida de ritmo De colores y rico calor Esta es la cumbia caliente Que se baila con mucho sabor Viene vencida de ritmo De colores y rico calor Que se baila con mucho sabor Sehora De volta La vaca vieja Encore Con la vaca vieja Que se anti Que se baila con mucho sabor Música 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 Música